Te gustó, Dani Punto Rojo, produciendo Todas las menores a mí quieren mangarme y no sé por qué Me quieren mangar Todas las menores a mí quieren mangarme y no sé por qué Me quieren mangar Yo soy Ceci, cotorra, pile, mami, tengo to' yo Tengo la apariencia heavy de un moreno, no Tengo la pasora, el carro, ni el cadenón, no Pero tengo algo, vivo lejos, tú te acloro Siempre a lo fucker, en mi bicicleta chopper Uno ribo clásico, un teacher de footlocker Zorro con 70 cerruchando pa' un pote Y quillao con las menores que no quieren un sacote Afro-gelatina y unos tenis con cicote No force con lápiz pa' que él no te derrote Como los sureños, el tipo lo hace a pote Vete por la sombra pa' que no coja un rebote, tú Aclaro de mi palomo, quítate del medio No estoy relajando, yo te estoy hablando en serio Que yo fumo hierba, para nadie es un misterio Manso tal zampa, no date un cementerio Menores por vaca, lumina contra ataca Barrio calentón, si te pasa se te atraca Cara de palomo, corazón que no la maca No fumo jaraca, descansando en la jamaca Yo tengo la cotorra pa' que to' tu gente corra Vito original de los tenis hasta la gorra Pa'l lápiz no hay gorra, me robo tu zorra Si te convierte en un pie yo me convierto en mazaborra Vengo en desafines, a romperte fue que vine No te hablo de censo pa' que tú te lo imagines bro Mejor no pines, conmigo no adivines Se van a desmayar cuando me vean en el cine Me gustan los jeans, con grandes bullines Con un micrófono yo rompí los récords jeans Dile al que te diga que el lápiz no es de nada Que deje de llamarme que con él no voy a grabar Todas las menores a mí quieren mangáme Y no sé por qué me quieren mangá Todas las menores a mí quieren mangáme Y no sé por qué me quieren mangá Todas las menores a mí quieren mangáme Y no sé por qué me quieren mangá Todas las menores a mí quieren mangáme Y no sé por qué me quieren mangá Ella a mí me dice que quiere salir conmigo Pero ella me dijo que su papi era un lío Le invité pa'l cine, primero me puse happy Cuando fui donde su papi era loco con el lápiz Me dijo mi hijo, yo le dije don ¿Cuándo ustedes van? Dije para el Adobón, fuimos al malecón Tripliamos un paquetón Ella es una mami y yo soy un tiguerón No tengo que montarte pila, tú estás claro de mí Si tú fueras un indio entonces yo fuera tu semi Con Carolina, Tatiana y con Odeni Con mi socio Nino y con mi pana Lenny Tani con Nayeli, Marino con la Jenny Con pintato mío, no sé ni dónde vení No me tenga pena que tú no eres cantante Tú eres la Monelo y yo soy el traficante Soy elegante, tengo los contactos Tú te ves heavy con tu lente de contacto Vamos a esa mano pero vámonos pa'l bar Te quiero invitar para un hermoso lugar Llamado Tamahal, con vista frente al mar Te quiero retar y tú me quieres derrotar Mami chula mira trae una botella de whisky Imagina que soy Clinton y tú Monica le wiki Tú mi niño Mickey, ricón como Ricky Si tu pantalón se daña dale wiki wiki Todas las menores a mí quieren mangarme No sé por qué me quieren mangar Todas las menores a mí quieren mangarme No sé por qué me quieren mangar Todas las menores a mí quieren mangarme No sé por qué me quieren mangar Todas las menores a mí quieren mangarme No sé por qué me quieren mangar ¡Gracias!